Buenas tardes, en este video les puedo hablar de lo que es la memoria en el autismo y el síndrome de Asperger Bueno, que cosas he observado o les puedo contar desde mi experiencia Nosotros, pues, bueno y básicamente dos tipos de memoria Está lo que es la memoria a largo y la memoria a corto plazo Una de las cosas que nosotros tenemos es que nosotros tenemos poca memoria a corto plazo O sea, nosotros somos personas que si nos dan por ejemplo varias instrucciones Si nos toca ir a la tienda a comprar varios artículos y son más de tres o cuatro Se nos puede olvidar alguno, por así decirlo Otra, pero entonces contrario a eso, a la poca memoria a corto plazo que podamos tener Tenemos muy buena memoria a largo plazo Podemos recordar mucha información de la que leemos Nuestros recuerdos son más precisos Y una de las razones por las que pienso que es eso es que es debido a que nuestra memoria es más, digamos, perceptual O literal, si se puede decir así Pero también hay, digamos, hay otro tipo de memoria Que es la memoria procedimental, que es cuando uno, digamos, intenta hacer algo imitando a otra persona Me refiero a hacer movimientos corporales y eso Puede pasar, pues, que algunas de las personas que En las cuales, digamos, la torpeza motora es uno de nuestros largos más marcados Podemos, o sea, podemos tener problemas a la hora de recordar secuencias de pasos complejas A no ser que practiquemos mucho eso O sea, no es, digamos, nuestro fuerte ¿Qué otra cosa? Esto, la memoria Realmente, o sea, nosotros Tendemos a recordar, pues, las cosas en las cuales nos fijamos Pues, por lo general Podemos ser personas muy visuales O sea, lo que recordamos son cosas que hemos visto Así, tal cual Muchas veces es información sin analizar Sin, digamos, así procesar Si no es la información tal cual Nosotros a veces podemos hacer la información tal como está Y nosotros después hacemos el proceso de darle significado Pero entonces Pues, algo que me han contado algunas personas Es que tienen problemas Pues, para hacer a su memoria O sea Hay personas que no les es fácil recordar un evento A menos de que logren conectar ese evento con otra experiencia O sea, nosotros recordamos las cosas de una forma muy asociativa O sea Digamos Si estamos pensando en árboles Entonces podemos ver Yo por lo menos puedo ver la escena De los árboles De un documental de History Channel Que se llama Leñadores Pero entonces puedo pensar en imagen Los árboles que hay en la carretera Que va, por ejemplo, para Cucuta Puedo Puedo ver las imágenes de los árboles Que hay en algunas calles de mi ciudad Y así sucesivamente A veces tenemos dificultades Para acceder a un recuerdo específico Porque Al tener tantas imágenes en la cabeza Nos puede ser difícil recordar una en particular Y tenemos que, digamos Pasar toda la cinta Ya sea que esa cinta contenga imágenes Sonidos O videos Y bueno Básicamente amigos Como En este video no me puedo extender mucho Porque es una exposición Esto pues a grosso modo Es un Un vistazo sobre como Como es la memoria En las personas con autismo Y espero pues Que este video Os haya gustado Y hasta otra